El mexicano Luis Gerardo Méndez tendrá su primer papel en inglés junto a Jennifer Aniston y Adam Saller en la nueva cinta de Netflix Murder Mystery. Foto especial, el actor mexicano Luis Gerardo Méndez continúa con los éxitos en Netflix. No todo es club de cuervos, y por ello participará en la cinta Murder Mystery, junto a Jennifer Aniston y Adam Saller. De acuerdo con Publimetro, la noticia la dio a conocer The Hollywood Reporter, medio que asegura que el actor interpretará a un piloto campeón de la Fórmula 1, que esconde un secreto. Dicha publicación también fue compartida por Luis Gerardo en su cuenta de Instagram. Lo que se sabe de la cinta hasta ahora, es que es una producción en la que se tendrá que resolver un enigma. Estará centrada en un policía de Nueva York, es decir Adam Sandler, que durante un vuelo a Europa con su esposa, interpretada por Aniston, conocen a un misterioso hombre. Kyle Newacek dirigirá la película que contará con un guión de James Van Der Bilt. La cinta sería la sexta colaboración entre Adam Sandler y Netflix, me entras que será la primera vez que Jennifer Aniston trabajé para el servicio de streaming. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!